Comenzó la Liga de Bélgica y Guillermo Ochoa fue titular con el estándar de Lieja. A pesar de la especulación y reportes que hay sobre su futuro y posible partida al Napoli de la Serie A, el portero mexicano consiguió un resultado positivo ganando 3 a 2 ante el Yen para el equipo del guardameta azteca las cosas parecían ir bien al inicio del encuentro. El joven de Malí, Mause Yenepo, abrió el marcador para el estándar apenas la minuto 10 minutos. Con este gol igual a su la totalidad de goles de la campaña pasada y se proyecta para ser más regular sin embargo, antes de irse al descanso el Lieja perdió la ventaja. El ucraniano Román Yaremchuk empató el encuentro y así se fueron a vestidores el empate persistió hasta que el Yen cometió un error. Anderson cometió una falta dentro del área y se marcó penal a favor de los locales. Paul-José M. Pocu Ebunge cobró desde los 11 pasos y puso el 2-1 más tarde, al 78 minutos el estándar logró el 3 a 1 gracias a el delantero belga, Renault Emend. Minutos antes del final los visitantes descontaron con gol de Estalón el imbombe, pero no fue suficiente.